Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Nos llegamos a la Patagonia, nos llegamos a Río Negro para charlar con Daniel Lavallé, que es delegado de la Federación de Identidades de Río Negro, ENCRA, para ver cómo está el productor patagónico. Bueno, son un poco distintas realidades. En el caso de Río Negro tenemos una provincia muy amplia, que ustedes la conocen, donde tenemos la zona noreste, que es la que estamos acá, donde ha crecido el mayor productor de carnado bovino. Después tenemos la meseta central patagónica, donde prácticamente hay monocultivo, que es el productor bovino. Y sobre la cordillera, que diríamos que es mixto. La realidad es, por un lado, a raíz del cierre de la barrera sanitaria, hubo un crecimiento muy importante en los engordes de nuestra región. Y yo te diría que también en Chubut, porque pasó así, donde un poco se dijeron en las charlas, ha crecido la producción en lo que es de gordo. Y lo vemos reflejado también en lo que es la exportación, en un frigorífico regional, como es Fridebi, en la zona de Viedma, con la exportación que fue... A Japón. Noticia, claro, noticia a Japón. Realmente fue un paso muy grande. La ganadería bovina, con su altibajo, el año pasado con muy buenos valores, superando los 10 dólares, hoy no, pero estamos entre 5 y 6 dólares, con una realidad justamente en la mesa bovina nacional, lo estamos trabajando con la Federación Lanera, lo que está pasando al no haber prefinanciación de exportaciones, lo que está pasando con el mercado mundial, con los altibajos. Por más que la lana fina sigue valiendo, tenemos una coyuntura que, bueno, el mercado se ha complicado en la producción de lana. Y lamentablemente, bueno, justamente en este momento que están saliendo todas las licitaciones de venta de lana, eso está complicando el mercado. Las últimas licitaciones que te diría no han sido muy buenas. No buenas en valores, sino en... ¿Oferta? Claro, en oferta. O sea, el productor está guardándose la lana. Está guardando la lana. Por ahí el que necesita, anticipa alguna venta para pagar las cuentas, vamos a decir, pero está parado. Sí, lo que es carne, se comercializa bien, realmente se está trabajando bien. De hecho, bueno, ha salido noticia ahora, justamente a China también se habilitan los frigoríficos en la zona de Gallegos para esto de exportación. Así que yo pienso que en eso ha habido un crecimiento. Y por otro lado, bueno, el gobierno nacional con consumo interno también de carne y ovina, que también es muy bueno. Justamente también en la zona de Viedma ya hay grupos de productores que están trabajando con el... lo están lanzando en estos días, el ovino trozado en bandejas para el consumo. Bueno, como pasa con el cerdo, tratar de trabajarlo en el ovino. Y yo pienso que eso también va a ser positivo. Bueno, es un poco de acostumbramiento, ¿no? Pero bueno, es trabajar también no solamente con el cordero, sino también con el animal adulto. ¿Cómo se llevan con la presión tributaria? Bueno, las complicaciones... eso es como todo. Realmente son las complicaciones. Un poco, bueno, estábamos hablando también qué va a pasar con las exportaciones. Con la economía regional como es prácticamente el más del 90% de lo que es la lana se exporta. Nosotros particularmente en Río Negro también tenemos lo que es la fruticultura, que también... Y bueno, no sabemos cómo va a seguir las... o sea, no están nombradas todavía las autoridades nacionales. Sabemos que, bueno, las retenciones, todos saben que no hay plata y el campo es lo más apetecible para sacar de esos fondos. Pero nosotros, bueno, queremos ver cómo ocurre eso y cómo puede afectar al sector. Realmente es complejo. Lo mismo que, bueno, hoy justamente anoche en la cena estábamos hablando con el gerente regional, la idea del Banco Nación, la idea de reflotar los consejos consultivos. Nosotros tenemos distintas regionales acá en Patagonia, pero bueno, la idea es trabajarlo en conjunto, un poco lo que decías vos, trabajar con los productores de la Patagonia. Nosotros en CRAT estamos la Federación de Sierra de Río Negro, la de Chubut y la institución agropecuaria de Santa Cruz, que bueno, integramos CRAT. La idea es trabajar en los consejos consultivos y a ver, planteando las necesidades del sector. Finalmente, ¿cómo están relacionados con el gobierno de la provincia de Río Negro? No, nosotros bien, mirá. Nosotros siempre tuvimos muy buena relación con los distintos gobiernos. En eso la integración público-privada ha sido muy buena. Trabajamos en plan ganadero provincial, estamos ahora en un clúster de lo que es el noreste de nuestra provincia, que se está recién iniciando, pero la idea es fortalecernos el tiempo. Nosotros tenemos un clúster muy exitoso que fue el de frutos secos, la idea es replicarlo en la que es ganadería bovina y trabajar en eso y realmente bien. Nosotros pensamos que tiene que ser política de Estado, no cambie un gobierno o lo que sea, pero tiene que ser política de Estado. Y la idea es con el nuevo gobierno plantearlo de la misma manera, ya hemos tenido reuniones informales y pensamos que va a seguir de la misma forma. Gracias, Lavallén. Gracias a vos. Hablamos con Daniel Lavallén, que es delegado de la Federación de Entidades de la Patagonia, ENCRA. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola. Imagen y Comunicación Agropecuaria.